Bueno, la verdad estoy feliz, creo que tenemos un grupo con las características que yo quería los futbolistas que permanecen creo que han facilitado la integración o la adaptación de los futbolistas que han llegado y desde ese punto de vista creo que estamos muy contentos después la adaptación al trabajo también ha sido muy buena teniendo mucha intensidad, mucha disposición y para nosotros sin duda esto es muy importante Bueno, quizás puede ser que aparezca uno o dos no sabemos todavía, dependemos de algunos detalles lógicamente yo creo que todos están preparados para jugar excepto Zambuesa, que no lo podemos tener después todos están preparados y decidiremos a última hora quién de los nuevos podrá entrar eso es lo que esperamos, yo creo que al final esto no ha sido una pretemporada, seguimos viviendo una situación atípica porque hemos tenido muy pocos días ha sido más un reacondicionamiento físico pero lo que han mostrado, los muchachos que han llegado acompañados a los que ya estaban, ha sido muy bueno la verdad es que nos invita a soñar, estamos muy ilusionados y ya lo hemos hablado, Junior tiene que ir a ganar tiene que pensar en que cada partido es una final y abrir el año jugando un partido de vida o muerte lógicamente es muy motivante para nosotros esperamos hacer un buen partido y por supuesto traernos la clasificación lo que pasa es que la idea depende de muchas cosas yo puedo tener una idea porque cuando hablamos de idea parece que hubo una frase que se ha puesto de moda hay que entender lo que es una idea todo el mundo habla de una idea que hay una idea, que no tiene una idea pero idea de juego tienen todos los equipos otra cosa es que esa idea como tal fluya, se vea o no se vea pero al final la idea siempre va a estar esperamos lógicamente con los jugadores que han llegado y a través de la adaptación que puedan tener veamos un equipo dentro de lo que yo pretendo pero es muy difícil ahora anticipar lo que sí te puedo decir es que el gusto que tengo yo por el juego es más a través de la combinación de pases que de las transiciones y el juego directo eso no quiere decir que siempre vamos a jugar en corto miraremos qué tipo de rivales tenemos al frente y en función de ello prepararemos el partido no, es una situación parecida o igual a cuando iniciamos después de la pandemia lo que pasa era que eran dos partidos y era un título que se jugaba hoy es un solo partido donde es una eliminatoria y nosotros vamos a ir a buscarla desde el primer minuto al final los objetivos serán consecuencias o conseguir los objetivos serán consecuencias de muchas cosas de repente tú planificas y planificas muy bien pero también la pelota y el fútbol depende de marcar goles a mí siempre insisto me ha gustado un equipo que juegue bien al fútbol que no tenga prisas pero que también identifique cuándo tiene que jugar directo depende de tantas cosas el resultado pero para mí las formas para llegar a ese resultado sí son importantes esperamos lógicamente a medida que el torneo vaya avanzando y siendo un equipo más reconocible en el juego pero lo importante es que tenemos variantes antes teníamos jugadores netos por banda hoy tenemos jugadores que pueden jugar por dentro y poder cambiar de alguna forma en algunos partidos sí, nosotros hemos hecho muchos fichajes y yo diría que la presencia de Borja la presencia de Teo nos garantiza muchas cosas después miraremos a ver cómo nosotros nos podemos adaptar a lo que nosotros realmente pretendemos hoy tenemos más variantes el año pasado al tener jugadores por dentro con características parecidas no nos daba la opción de cambiar pero hoy con gente que tiene otras características podemos encontrar algún planteamiento que nos permita quizás muchas veces no ir tanto por fuera sino por dentro bueno, me ha gustado todo la verdad es que la disposición que han tenido los muchachos en este reinicio pues van a dar toda una readaptación ha sido muy bueno me ha sorprendido inclusive los muchachos que han llegado nuevos cómo se han integrado cómo han entendido la dinámica de las sesiones de entrenamiento eso para mí es muy importante después esto es una cosa lo otro es que en la cancha puedan representar lo que realmente nosotros entrenamos pero de momento la verdad es que la actitud el compromiso la integración que han tenido en estos pocos días ha sido emocionante bueno, Medellín viajará a los 18 permitidos lógicamente después vamos a enfrentar a un entrenador con mucha capacidad con mucha experiencia que conoce el fútbol nuestro y es un reto muy bonito en nuestro primer partido poder eliminar a un mundialista como 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 bolillo yo creo que hay más que tenemos más que herramientas suficientes pero tenemos muy claro que el partido no será nada fácil tenemos que tener nuestras precauciones porque sin duda estamos enfrentando un equipo con uno de los mejores entrenadores diría yo de de América bueno mucha alegría de hecho mi debut como entrenador fue enfrentando al Medellín circunstancias casualidades de la vida al Medellín yo lo quiero mucho pero hoy quiero mucho más al Junior yo creo que en la competencia defendemos cada uno de nosotros nuestros colores y la apuesta y lo único que tenemos en la cabeza es ir allí con la única intención de poder clasificar elambito.com